Kevin y Guajira se han vuelto tendencia en redes sociales después de que se ganaron el desafío 20 años. Recientemente han surgido varias revelaciones, como que Guajira ya conoció al hijo de Kevin, que estuvieron en Boyacá también en un recibimiento muy grande que le hicieron a Kevin, y ahora resulta que parece que Guajira ya conoce al que podría, podría ser su suegro, al papá de Kevin, quien los estuvo acompañando. Pues ahí aparecieron los tres junticos en una foto y obviamente los comentarios no se hicieron esperar. Hay quienes dicen que sí, que es igualito a Kevin, que es la bebé que va a llevar muy bien con Guajira. Entonces dicen que ya Guajira poco a poco pues está teniendo muchísima más cercanía con Kevin y este tipo de cosas van afiaceando su relación. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan por aquí y comenten por supuesto a Marte de que somos el medio de comunicación. Más importante de Latinoamérica. Besitos.